¿Cómo es el proceso de entrada de un refugiado a Estados Unidos? El proceso consta en unos 20 pasos antes de poder entrar. Primero, deben registrarse con la Agencia para Refugiados de la ONU. Segundo, entrevista con la agencia. Tercero, necesitan recibir estatus de refugiado. Cuarto, referencia para relocalización o entrada legal al país. ¿Y por qué? La ONU decide si la persona califica como refugiado o si refiere a una persona para que se relocalice en algún país. El siguiente paso es la entrevista con el Departamento de Estado. Esto incluye verificación de datos, proceso que puede ser más cauteloso para algunos. Le sigue una prueba de huellas tactilares y fotografía. A esto se suma una segunda y hasta tercera prueba de huellas. Las huellas deben ser investigadas por el FBI y analizadas con base en datos de seguridad nacional. Después de esta parte del proceso, le sigue la revisión del caso en la Oficina Central de Inmigración de Estados Unidos. En algunos casos, se requiere revisión adicional como para aquellas personas provenientes de Siria. Además de la revisión, en el Departamento de Inmigración, la Unidad de Detección de Fraude de la Oficina de Seguridad Nacional revisa sus casos. Posteriormente, el aspirante a refugiado debe sostener una amplia entrevista con un funcionario del Departamento de Seguridad Nacional. Y si crees que ya terminó, te equivocas. La persona necesita la aprobación del departamento para después pasar a la revisión de posibles enfermedades contagiosas. A esto le sigue una clase de cultura. Debido al lapso de tiempo desde la primera revisión, antes de salir hacia los Estados Unidos, la persona pasará nuevamente por otro proceso de revisión, esta vez de múltiples agencias de seguridad. Y finalmente, la última verificación de seguridad será ya en algún aeropuerto estadounidense.